No, te vas poniendo fiel no normal, entiéndelo papi ya, y si me lo vuelves a decir, vas a entender que hay que meterle miedo a la gente, tienen que tener miedo, tienen que tener temor de Dios, entiéndelo. Para mí el miedo te ayuda, porque cuando tú estás haciendo algo mal, cuando tú estás haciendo algo mal, cuando tú estás haciendo algo mal, el miedo te avisa que estás haciendo algo mal, yo le creo a un Dios de amor, si tú le creyeras a Dios, tú no estuvieras en esta radio hablando todo lo que tú hablas todos los días. Tú me distrues, tú no eres quien, 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 tú no eres quien para juzgarme a mí por mi trabajo. No, no, yo no te estoy juzgando, te estoy diciendo, ¿dónde estás mal? ¿dónde estás mal? ¿dónde estás mal? ¿dónde estás mal? No me voy a hablar, porque si no, pues no me estás dejando hablar. Porque ¿sabes qué pasa? Que estás juzgando, estás desde la plataforma de juzgarme. Que me perdone Dios, que me perdone Dios. Que me perdone Dios. Y sabes, de la misma forma que me va a perdonar porque estaba aquí ganándome mis chavos. Ajá. Sin hacerle daño a nadie. El día que tú me entrevistaste en el día, el día que tú me entrevistaste en el día, tú me hiciste daño. No, sí. Ah, sí, me hiciste daño. Me hiciste preguntas que a mí me afectaron. ¿Cuál? Tú no sabes cómo me afectaron, yo no me acuerdo, yo solamente sé que me fue. Ah, pero te voy a acordarte. Me sentí ofendido por ti, me sentí ofendido por ti, me sentí ofendido por ti, por ser que me estás gritando. No, yo estaba gritando ayer, yo estaba gritando también en las redes, papi, esta es mi actitud. Así soy yo, así soy yo, y el que me quiera aceptar como yo soy, pues que me acepte, así soy yo. Otro día, puede ser que hable más tranquilo, pero esta es mi actitud natural, así es Alejandro. ¿Por qué Dios obre? Ok. Está obrando ya, está obrando ya para que lo sepan. Usted me entiende, ¿usted me está entendiendo? Mi nombre es Alí Juárez. La Biblia dice que Dios desde la eternidad tras la eternidad es misericordioso y es amoroso, pero que entonces eso no revela la responsabilidad de que te estás enviando un mensaje y te dice, sigue ese camino, te pierdes. Si no sigue ese camino y te aceptas a Cristo, porque el único que murió y derramó su sangre en la cual caballo fue Cristo. Muchos religiosos quieren acomodar, quieren acomodar la palabra, pero es para beneficio de obtener ganancias, porque son predicadores asalariados, que dice la Escritura. O sea, nosotros tenemos que estar claros, él es nuevo e inexperto. O sea, te puedo decir algunas cosas que no están correctas, pero yo conozco la Escritura. Hasta ahora, yo llevo 40 años, tengo que cerrar la entrevista ya. Yo lo único que quiero es dejármelo, y acá no te den claro. Posiblemente, como señora de la primera. Tenemos cinco iglesias prometidas para el pueblo. Nicky Jan se comprometió, Sayon se comprometió, Rafi Pina se comprometió, Casa Blanca Records se comprometió. Y lo que queremos es inculcarle a las personas, a Dios, que busquen de él, que está ahí, mirándonos ahora mismo, y él nos quiere, nos quiere a todos con él. Él quiere que tengamos una conexión bien personal con él, una relación. Indivinente. Y acuérdate, que las emisoras, la televisión, y todo eso, están controlados por el enemigo. Todo lo que tú escuchas en las emisoras, y todo eso, es una distracción, para que no te acerques al camino. Porque una vez tú estés en el camino, nada te va a poder sacar de aquí. Gracias. Gracias Alejandro por estar con nosotros. La febrería, por lo menos yo. Y me consta que lo mucho que estamos es lo que queremos es lo mejor para ti. Y si tú te sientes cómodo, está haciendo lo que estás haciendo, y que no le haga daño a nadie, te recomiendo que tienes que bajarle un poco a... Porque así no vas a lograr ni un seguidor. Ni un seguidor. Gracias por estar con nosotros, gracias por sacar la entrevista. Pastor Roel, gracias por estar con nosotros. Gracias, y quería decirles que la oportunidad está para todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.